... Seguimos en Barricada TV, ahora sí nos acompaña Martín Becerra, es docente en la Universidad de Buenos Aires, también en Quilmes, es investigador y está haciendo parte de estos debates sobre qué es lo que pasa a 3 años de la aprobación de ley de medios, así que te agradecemos que estés acá en Barricada TV. Luciana. Bueno, justamente a 3 años de la aprobación de esta ley de medios, ya en 2009 con la aprobación, ¿qué podemos decir en términos generales? ¿Se cumple o no se cumple esta ley? En términos generales se cumple muy poco, muy poco. Algo se cumple, o sea, también sería injusto decir que no se cumple nada. Por ejemplo, se dieron licencias a municipios, a universidades públicas, a provincias, que se den licencia no significa que la licencia esté operativa, porque hay que montar una emisora, en muchos casos no hay antecedentes en estos municipios, qué sé yo. Otra cosa que sucedió es que se hacen estos concursos de Inca, digamos, para elevar el piso que es muy bajo de producción propia en el interior del país. Bueno, Natalia después, el otro día me comentaba que la idea que yo tenía acerca del funcionamiento más o menos regular de estos concursos fue perdiendo financiamiento y oxígeno en los últimos tiempos, yo esto no lo sabía, pero bueno, estos concursos existen, más allá de que no alcanzan para alimentar las necesidades de programación, ni de lejos, del escenario actual de medios de comunicación de la Argentina, mucho menos del escenario prometido por la ley, cuando, como en teoría, como la ley establece, se multipliquen licencias y emisoras. Pero bueno, esas cosas existen, hay una integración insuficiente de los organismos que la ley crea y un funcionamiento insuficiente, por ejemplo, el Consejo Federal, que ha tenido pocas reuniones y poca incidencia en general en relación a lo que la ley le planteaba, la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, la Comisión Bicameral, en fin, digamos, toda la institucionalidad que la ley crea, que era novedosa, que es novedosa, tampoco está cumplida. Y después hay muchísimos artículos y disposiciones de la ley que ni siquiera se cumplen. Yo mencioné los que se cumplen parcialmente a cuenta de gotas. ¿Qué pasa cuando...? Porque por un lado está la suspensión de las resoluciones 685 y 686, que es lo que se estuvo debatiendo en estos días, que después de estos mega anuncios del año pasado, que llamaban a licitación a 220 licencias en televisión digital para comerciales y no comerciales, en ese momento hubo muchísima propaganda, muchísima difusión de esto, y digamos, como ejemplo de lo democratizador de la ley. ¿Qué es lo que pasa cuando se suspende este concurso y paralelamente se están también abriendo concursos para FM, en provincia del interior del país, también en números exagerados, 600 y pico, 800 y pico? En la misma semana en la que se da de baja ese mismo pie. Bueno, me gustaría verlo, digamos, separadamente en principio. O sea, digamos, como conjunto, mejor dicho, lo que diría es que ambas situaciones y muchas otras medidas tomadas por el gobierno en materia política de medios, lo que revelan es bastante poca pericia, poco conocimiento. Ya no voy a hablar, digamos, de la voluntad política o no del cumplimiento de la ley, que es un capítulo interesante, sino incluso conocimiento técnico y político en el sentido de cómo funcionan los medios de comunicación, qué hace falta para sostener un sistema de medios de comunicación, y qué pasa cuando un sistema que está contenido y ha sido relativamente impermeable a nuevos actores, tiene una ley que en buena hora legaliza, digamos, la presencia de esos nuevos actores, pero qué pasa cuando uno quiere meter, como es el caso del concurso que vos mencionás, de FM en el interior del país, 680 nuevas emisoras, digamos. O sea, quiero decir, qué pasa con el sostenimiento económico de esas emisoras. Primero, qué pasa con la persona a la que le das un permiso, un cartón del Estado que te dice usted puede tener una emisora para que efectivamente esa declaración de deseos se transforme en una emisora. Porque no todas ya preexisten, digamos, al concurso. En algunos casos sí, y blanquean, legalizan su situación y en otros casos no. Y después está el caso anterior, que es este concurso anulado de 220 licencias de televisión, que desde mi punto de vista tuvo todo que ver con el año electoral 2011, con, digamos, la intención de cerrar el año con una buena noticia, con una gran noticia de gran impacto, que, como vos dijiste, fue anunciada con bombos y platillos, que a los que éramos precavidos o críticos respecto del número, que cuestionábamos por qué 50 y 50 cuando la ley establece una prioridad para actores sin fines de lucro, mientras que las emisoras existentes son todas comerciales, digamos, por qué 50 y 50, por qué 220, por qué en esos lugares, siempre, digamos, la respuesta es que estás poniendo palos en la rueda, que le haces el juego a la derecha, y todo lo que nos dijeron a nosotros cuando movilizamos al AFTA, claro. Pero, bueno, lo interesante, si uno puede saber una pequeña moraleja de esto, es que si hubieran escuchado esas críticas tempranamente, habrían corregido tempranamente esa convocatoria y no hubieran hecho el papelón, y sobre todo, más allá del papelón o no, que es costo político para el gobierno o no, no hubieran perdido el año, porque, digamos, acá lo interesante y lo importante y lo preocupante es que se pierde un año de ejecución de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, digamos, perdieron un año. Ahora, ¿qué pasa, Diego, entre este desconocimiento y esta falta de decisión política que va de la mano, digamos, en este caso, básicamente, digamos, puntualmente con este 33% para medios comunitarios? Sí. Porque por ahí está bueno lo que vos marcás de que, digamos, no hubo, digamos, el límite era muy delgado entre este 50% entre comerciales y no comerciales. Sí. ¿Qué pasó con ese 33%? ¿Está presente? Bueno, a ver, si uno mira, si tomamos como fecha octubre de 2009 cuando se sancionó la ley y el presente, agosto del año 2012, bueno, ustedes mejor que yo pueden decirlo, pero mi lectura claramente es que en términos estructurales no se movió la aguja de, no del 33%, quiere decir, no se incrementó porcentualmente la participación de actores sin fines de lucro en el sistema medio, no se incrementó. Es más, si yo tuviera que señalar algo, diría que hoy la estructura del sistema medio está más concentrada que en octubre del año 2009. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en televisión por cable está más concentrado que en octubre del año 2009 porque el gobierno hace la vista gorda con ventas y transferencias que son ilegales entre grandes empresarios privados como López y Haddad, bueno, ahora parece que en estos últimos dos días ha habido una contramarcha, digamos, pero quiero decir, no ha habido grandes movimientos a favor, ahora, a favor, quiero decir, de la ampliación del porcentaje de participación de actores no lucrativos en el sistema de medios. Es verdad, también, que la ley ofrece, porque uno podría decir, bueno, entonces la ley la verdad que no sirve para nada, la ley ofrece un paraguas legal que yo creo que es fundamental, sobre todo tomando en cuenta la historia reciente de los últimos 20 años del sector comunitario, alternativo, popular, o como se le quiera llamar, quiero decir, te ofrece un escenario en donde no solo no te van a criminalizar, sino que tenés la ley a tu favor para exigir que se cumpla la ley. No es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Es decir, una cosa es que la Constitución Nacional preserve y garantice el derecho a la vivienda y a la salud y otra cosa es que no lo haga. El escenario es claramente más amable, eso no hay ninguna duda y también creo que es evidente el paso adelante que significa esta ley respecto a la ley anterior, la 22.285. Ahora, en estas demoras y esta falta de pericia que vos marcabas, ¿cómo entra la discusión sobre el plan técnico de frecuencias? ¿Hay saturación o no hay saturación? Teniendo en cuenta que buena parte de la discusión cuando se hablaba de televisión digital se planteaba esto de que donde había lugar para uno iba a haber lugar para cuatro y entonces, ¿qué pasa con esto y por qué no se avanza en el plan técnico? También teniendo en cuenta que con la excusa de que el plan técnico estaba suspendido de la época de Alfonsín no se avanzaba en ningún concurso. Claro, bueno, primero la aclaración, ¿no? El plan técnico es este mapa de frecuencias sobre el mapa de la Argentina. Entonces uno sabría si existiera el plan técnico cuántas frecuencias disponibles hay de radio, AM, FM, de televisión analógica y ahora también digital en cada ciudad o en cada localidad de la Argentina. Eso no existe y eso, la inexistencia del plan técnico si uno tuviera que hacer una lectura semi, digamos, conspirativa podría decir que es funcional a la discrecionalidad del gobierno de turno porque al no tener un plan, justamente un mapa de frecuencias el gobierno puede abrir o cerrar convocatorios a pie a chere porque no tenés un horizonte el resto de la sociedad, ustedes como medios comunitarios, a los que nos interesa el tema y en general a cualquier vecino o a cualquier hijo vecino no tiene a disposición una planificación de todas las frecuencias que hay disponibles, cuáles están ocupadas, cuáles no, por quién están ocupadas las que están ocupadas, si tienen o no tienen los papeles, me refiero también a los comerciales, ¿no? Entonces, la inexistencia del plan técnico le otorga mayor discrecionalidad al poder político de turno, lo cual quiero decir, hoy por hoy y sobre todo para los compañeros, amigos o como se les llame kirchneristas, hoy por hoy es cómodo porque están en el gobierno pero como nosotros vivimos en una república mañana no van a estar en el gobierno, van a estar otros en el gobierno y los que señalamos esto hoy y lo venimos señalando desde hace muchísimos años vamos a poder seguirlo señalando en el 2016. Me gustará ver cómo se reacomodan los que hoy se hacen los distraídos con estos temas que son centrales, ¿no? Entonces, claro, en el 2016, si nos gobierna Macri después no te podés quejar de que Macri utiliza los medios públicos a favor de su gobierno. Igual hay gente que pasa de un lugar a otro y no se son rojas también, ¿no? Eso sí, pero espero que no todos. Seguramente no van a tener problemas en todo caso, bueno. Sí, espero que no todos. Pero, digamos, yendo, digamos, en lo concreto, cómo juega la falta de ese en plan técnico y cómo juega el tema de la multiplicación de frecuencias vía digitalización de la televisión, ahí hay otro ejemplo en el que la ley no se está cumpliendo que es las señales de televisión digital hoy en funcionamiento que no son del Estado, está Paca Paca, Canal 7, Encuentro, etcétera, eso es legítimo, es legal, además, y desde mi punto de vista es correcto, digamos. Ahora, las que no son del Estado son de empresarios que tienen un permiso, que es un permiso en carácter de experimentación que fue asignado hace dos años y no hay ninguna evaluación sobre cómo funcionaron esas experiencias que se han hecho en teoría del carácter progresor. Nosotros también lo queremos, además. Claro. Si tuviera esa posibilidad, digo, ¿por qué no? Ya que en algún momento se había planteado esto, creo que Mariotto lo había dicho, que a través de esta experimentación, de estas señales experimentales, sí iba a dar el lugar si la ley de medios la seguía frenando Clarín. Bueno, pero es que justamente lo que voy a decir es totalmente coherente con la letra de la ley de medios y por eso me parece a mí una contradicción grande haber comenzado por Spolsky o por los empresarios que están hoy en televisión digital y no por los medios no lucrativos de este tercer sector porque finalmente todos para funcionar en televisión digital van a necesitar subsidio del Estado. Bueno, ahí entra otro tema también que los empresarios elegidos para esta experimentación y por otro lado, digamos, en contrapartida a los medios comunitarios, a los medios alternativos, claramente en los pliegos se les pedía que paguen su plataforma digamos la plataforma desde la cual transmitían que sería ARSAT digamos o pagar el ARSAT o poner el propio transmisor. Sí, sí. Otra limitación claramente no solo va de la mano de una decisión política a una restricción económica. Sí, yo siempre y no es para escaparle a la pregunta en concreto al revés, digamos, para integrarla en un planteo más grande, yo siempre lo que vengo señalando es que si uno observa cómo funcionan económicamente los medios de comunicación sobre todo los audiovisuales pero también en parte los impresos también pero quedémonos con los audiovisuales privados, comerciales estos funcionan gracias a una transferencia de recursos estatales periódica y esto no depende del último gobierno o del actual gobierno sino que es algo que se viene dando en la acumulación de las últimas décadas en distintos gobiernos. Siempre el Estado termina subsidiando compra de equipos eximiendo de impuestos condonando deudas previsionales o fiscales prorrogando años de explotación de licencias entonces como el Estado es muy generoso y permite es una condición sin igualón para que funcionen los medios privados tal vez con la excepción de Telefei de Canal 13 quizá con esas únicas dos excepciones entonces la idea para mí es colocar este protagonismo del Estado en el financiamiento del sistema de medios en un lugar central de la discusión para coparticipar de ese financiamiento de todos aquellos que necesitan entrar al sistema y que además no tienen fines de lucro con lo cual uno podría decir deberían coparticipar en condiciones prioritarias del financiamiento el modelo venezolano donde dentro del Ministerio de Comunicación e Informaciones existe una dirección de medios alternativos y parece haber una presencia del Estado mucho más fuerte en el contacto y la relación con esos medios comunitarios el apoyo financiero el apoyo en tecnología el apoyo en capacitación digo, los problemas pueden ser otros derivados de todo esto pero indudablemente hay una presencia del Estado que está favoreciendo el desarrollo de estos medios a mí a veces me da la sensación sobre todo en la discusión entre los especialistas o la gente que está más vinculada a la discusión alrededor de la comunicación y la democratización que tiende a haber digamos un ninguneo hacia los medios comunitarios que no son institucionales o sea grandes instituciones que ha pasado el tiempo y se han instalado donde pareciera que nosotros tenemos que demostrar que podemos generar ganancias que nos permitan sostenernos y la lista de exigencias parece ser mucho más incisiva sobre nosotros que sobre el mercado muchas veces te quería preguntar qué opinas vos de todo este debate alrededor de la sustentabilidad porque en definitiva Barricada TV ya hace 3 años que está al aire sin ningún financiamiento y también estaba pensando por ejemplo nosotros ahora estamos gestionando el ingreso al registro de medios barriales del gobierno de la ciudad donde hay una ley de la ciudad de Buenos Aires que obliga al gobierno porteño a distribuir equitativamente la pauta publicitaria entre todos los medios incluyendo los comunitarios solo el 4% bueno es nada pero digo te quiero decir no es que le obliga toda la pauta publicitaria del gobierno de la ciudad el 4% está bien sí habría que pelear porque sea más pero bueno pero sí sí bueno mi respuesta yo leí el artículo que vos ahora lo difundiste pero está publicado en un libro reciente no sé sí bueno somos papiles nosotros bueno lo leí con mucho interés sí sí lo leí con mucho interés que toca este tema digamos justamente ¿qué pienso? pienso en primer lugar que la discusión es esencial y que efectivamente se has comoteado bastante segundo estoy de acuerdo con vos en el sentido de que se pone el eje de la presunta precariedad económica que existe en los medios sin fines de lucro desplazando una situación central que es lo que yo decía antes que es que también los medios lucrativos comerciales privados que están hace mucho tiempo por lo tanto están institucionalizados son precarios económicamente y necesitan de la regular asistencia económica del Estado argentino por lo tanto de la sociedad en general tercero creo que el caso que vos citás de Venezuela es interesante y da para discutir un rato largo no es el ejemplo que yo tomaría como ejemplo ideal digamos por la falta de autonomía que implica ese modelo que es una falta de autonomía real quiero decir no es una fantasía mía entonces bueno ustedes saben porque esta es una discusión histórica digamos de los medios comunitarios etcétera que es el grado de autonomía que está además muy bien plantado en el artículo que vos escribiste digamos la relación entre grado de autonomía y fuente de financiamiento vos bien lo decís en el artículo yo estoy de acuerdo en el sentido de que no es una relación mecánica sino que le pregunten a Lenín cómo viajó desde el exilio a Rusia a la Rusia zarista digamos y financiado por quién y en los trenes de quién es cierto que no es una relación mecánica o automática pero no todos son el partido bolchevique digamos eso también es verdad no sé si me explico entonces digamos bueno esto es una discusión central o sea creo que es una discusión central entonces ¿cuál sería para mí una vida posible de discusión? como decía antes aunque algún amigo tuyo a mí me acuse de regulacionista o qué sé yo pensar en algún tipo de regulación que cuando digo regulación es pensar en reglas en reglas de juego en reglas de juego que impliquen qué tipo estable de relaciones de ayuda económica tiene que tener el Estado con los medios de cada tipo con los medios que dentro del sector no lucrativo son comunitarios que dentro del sector no lucrativo no son comunitarios y con los medios comerciales privados con fines de lucro también porque eso preserva cierta esfera de autonomía por supuesto no la garantiza desde luego que no pero preserva cierta esfera de autonomía digamos quiero decir estoy seguro que si mañana el Estado tuviera dinero y voluntad de sacar una partida grande a favor del sector del tercer sector muchos aplaudirían etcétera pero esa política si no dependiera de reglas de juego estables se agotaría digamos primero en el favor político digamos la verdad es decir muchos medios comunitarios hoy dependen también de la ayuda y de la asistencia estatal y eso recorta su autonomía en la Argentina eso está claro todo depende de los organismos de control y el grado de participación de estos colectivos y de las organizaciones sociales populares o de la sociedad civil te hago una última para cerrar escuchándolo a Santiago Aragón muchas veces cuando lo escucho hablar siento que mucho de lo que dice es correcto cuando plantea el cambio del paradigma de la comunicación y la importancia de dar voz a los sectores más postergados de la comunicación etcétera sin embargo no se avanza o no se avanza con la rapidez necesaria está bien es una ley entre comillas nueva pues ya son tres años o sea que algo se podría haber avanzado ¿por qué crees realmente que cuesta tanto más allá de toda la disputa con Clarín que nosotros acompañamos y denunciamos desde que se conformó el multimedio ¿por qué cuesta tanto avanzar que la democratización con formación en la que el kirchnerismo tiene bastante que ver también incluso cuando vos mencionabas la prórroga de las licencias el 527 estaba Néstor Kirchner fue el que prorrogó las licencias de los canales ahora ¿por qué crees que cuesta tanto avanzar y están dando tantos pasos en falso avances y retrocesos y más retrocesos que avances en este plano la autoridad de medios? Mirá yo creo que hay por un lado una conducción no de la autoridad de medios sino del gobierno del Estado una conducción administrativa política administrativa que digamos tomó el reclamo de la democratización de los 21 puntos etcétera lo tomó como una situación táctica en el enfrentamiento con Clarín y agota su interés y su compromiso con la aplicación de esta nueva regulación en la batalla con Clarín por lo tanto para mí mi lectura es la conducción del gobierno digamos el vértice que conduce el gobierno las 3, 4 las 5 personas que están con mayor poder de decisión política incluyendo obviamente a la Presidenta de la Nación les interesa este capítulo de los miles de capítulos que tiene que atender por supuesto siempre y cuando sea para golpear a Clarín el resto no les interesa no lo entienden pero Clarín es un enemigo como tampoco le sirve pero es como Clarín no sé realmente lo vas leyendo el diario y a mí me da vergüenza ajena muchas veces leerlo también Clarín es un actor muy poderoso luego yo si entiendo bien lo que tu comentario es Clarín es menos poderoso de lo que el gobierno argumenta yo creo que sí es mucho menos poderoso de lo que el gobierno argumenta pero el gobierno le sirve y hasta ahora ha sido muy eficaz poner a Clarín del otro lado en términos electorales a eso me refiero o para el propio relato ¿no? sí para el propio relato etcétera esa es una parte de la explicación y es un gobierno bastante verticalista en este sentido y por lo tanto esto me consta además por testimonio directo en un café informal de algunas de las personas que participan del gobierno en niveles inferiores que siempre están esperando la luz verde de la casa rosada o no sé la otra explicación tiene que ver para mí con dos niveles un nivel es de la complejidad que tiene obviamente poner en marcha la ley o sea esto me parece que sería injusto pensar que el día siguiente de la sanción las cosas iban a caminar como ¿por qué? efectivamente poner en marcha una estructura que se consolida durante tres décadas no se desarticula en tres años eso es así y tercero yo creo que hay además de un chupamedismo que es inherente a todo aparato de gobierno que yo conocí por lo menos en mi vida y que a este este gobierno no es la excepción bastante no sé si llamarle desconocimiento o menosprecio de la complejidad que tienen los problemas con lo cual a veces uno escucha a gente que cree que efectivamente cree en lo que dice y te hablan de democratización de la prioridad de los medios comunitarios etcétera etcétera y después ves las decisiones que toman y que son efectivamente contradictorias con ese discurso y en estos casos puntuales que estoy poniendo como ejemplo y que no voy a poner el nombre para no personalizar me consta que no hay mala voluntad es decir no se trata de debido ¿entendés? o sea bueno no sé finalmente no lo sé bueno tendremos que seguir entonces peleando por hacer efectivo el 33% del espectro para las organizaciones sin fines de lucro y dentro de esto para tener un tratamiento especial a los medios comunitarios que estamos todos metidos ahí en la misma bolsa y hay bastantes desigualdades entre nosotros yo diría que ahora vayamos a ver algunos de los spots de compañeras y compañeros que apoyan la pelea de la televisión alternativa popular y comunitaria por el merecido lugar en el espectro radioeléctrico después de eso vemos el informe sobre la situación de la familia sin techo en la ciudad de Buenos Aires a partir del caso de la casa ocupada en México 7.45 y nos despedimos hasta el próximo miércoles que ya son las 9 de la noche chau y nos vemos en el próximo miércoles